Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un jabón que sé que les va a encantar. Se trata de un jabón coco lima o coco nut lima y para conocer los materiales que van a necesitar, los dejamos en pantalla y regresamos a hacer el proyecto. Bueno, lo primero que necesitamos para este proyecto es glicerina. En este caso vamos a utilizar glicerina transparente. Como es habitual cuando manejamos nuestras bases de glicerina, la vamos a cortar en pequeños cubitos de manera que sea mucho más fácil disolverla. Recuerden ustedes que pueden hacer este paso de disolver su base, ya sea en el microondas, a fuego directo o al baño María. Va a depender de cómo les guste más a ustedes. En el caso particular, pues cuando tengo gran cantidad de trabajo por hacer, prefiero el método directo, pero hoy vamos a utilizar el microondas pues porque es mucho más práctico en televisión. Una vez tenemos los cubitos ya cortados, vamos a llevarlos al microondas y le vamos a ir poniendo de a 30 en 30 segundos o de 15 en 15, dependiendo la potencia de su microondas. Cuando la tenemos totalmente disuelta, como es el caso acá, vamos a utilizar de esta glicerina 30 gramos. Entonces, voy a pesarla, reservo la que me queda siempre muy bien tapada para que no pierda humedad y en esta ocasión voy a utilizar este pigmento, es un pigmento verde estable para jabón de glicerina. Simplemente voy a poner un poquito de este pigmento y con ayuda de una espátula o una cucharita, lo que voy a hacer es fundirlo dentro de mi glicerina. Fíjense ustedes cómo la glicerina va tomando ese color verde tan bonito. Es un color muy vivo y lo más importante, son totalmente recomendados para trabajar jabones. Hay pigmentos o colores que no nos van a servir para jabonería, porque no son aptos para el uso en la piel. Estos pigmentos tienen la ventaja de que son totalmente recomendados para hacer jabón. Una vez tengo el coloreado, voy a utilizar este molde, que es un molde de silicona rectangular y lo que voy a hacer es una pequeña capa de jabón verde. Esta la voy a dejar que seque un momentico y con ella lo que voy a hacer son unos espirales para adornar nuestro jabón. Siguiente paso, vamos a utilizar nuevamente la glicerina transparente, pero antes quiero contarles que este proyecto lo vamos a hacer con un molde un poco fuera de lo común y es un cortador de brownies, en este caso un cortador cuadrado, que nos va a servir el día de hoy como molde. Para poderlo trabajar lo que vamos a hacer es que con ayuda de un plástico de mini pelo, un plástico estrés, usted va a cortar un pedazo suficientemente grande para forrar uno de los extremos o la parte inferior de su molde, de su cortador. Esto pues para que el líquido que vamos a colocar no se nos vaya a derramar. Entonces con ayuda de unas tijeras vamos a cortarlo y vamos a templar muy bien el plástico para que no queden arruguitas en la parte de abajo del molde. Y vamos a tratar de adherirlo lo más posible al cortador. Él se adhiere solo, no hay necesidad de utilizar nada más, pero si usted quiere puede colocarle una banda de caucho o un pedacito de cinta pegante para asegurarse que el líquido no salga. Vamos a utilizar esta base, es una tapa de un recipiente, para poder movilizar luego el molde cuando ya esté lleno. Una vez tenemos ya listo nuestro molde, vamos a pesar 30 gramos de glicerina. También vamos a utilizar la cristal. Y vamos a colorearla. En este caso vamos a utilizar un pigmento que también es un pigmento para jabón. En este caso es un amarillo. De igual manera vamos a raspar un poquito de este pigmento sobre nuestra glicerina. Y con ayuda de una espátula lo que vamos a hacer es disolverlo. En este momento lo que vamos a hacer es utilizar la esencia que hemos seleccionado para este proyecto. Justamente es una esencia de coco lima. Vamos a poner unas 10 a 12 goticas para esta cantidad, de manera que va a quedar bastante fragante nuestro jaboncito. Y vamos a darle tiempo para que él disuelva totalmente. Listo. Y una vez se ha disuelto toda nuestra colorante, vamos a colocar en el molde nuestra primer capa del jabón. Si ustedes necesitan, pueden colocar un poquito de alcohol sobre la superficie del jabón, de manera que si tiene burbujitas quede mucho más prolijo. Vamos a desmoldar esta primer capa que hicimos y lo que vamos a encontrar es un pedacito de jabón y lo voy a adelgazar un poquitico, ayudándome de un pelapapa. Esto lo hago para lograr un poquito más de flexibilidad porque lo que trato de hacer es un espiral. Entonces, si está muy grueso, pues no me va a dar esa flexibilidad que necesito y se me va a romper. Es importante que este paso lo hagamos cuando el jabón todavía está tibiecito, que ya está duro, pero todavía calientito, para que el jabón sea moldeable. Y la idea es lograr esta forma de espiral. Bueno, siguiente paso, voy a reservar esta espiral un momento, mientras acondiciono la siguiente capa de mi proyecto. Para esta capa, entonces vamos a utilizar 100 gramos de glicerina cristal. Una vez la mido totalmente, me pase un poquito, una vez la mido, lo que voy a hacer es utilizar la esencia que hemos venido trabajando, que es la de Coco Lima. Recuerden ustedes, amigos, que todos los insumos que usted necesita para hacer este y otros proyectos, puede encontrarlos en nuestra tienda virtual, comunicándose con nosotros a través de nuestra página. Nuestro teléfono es 312-345-3252 o nuestra página www.jabonesabonet.wordpress.com Listo. Una vez hemos perfumado esta base, lo que voy a hacer es colocarle un poquitito de semillas. En este caso, voy a utilizar semillas de amapola. Fíjense ustedes que es una cantidad muy, muy, muy pequeña, porque van a rendir bastante. Esto les va a dar un efecto exfoliante a nuestro jabón. Y le voy a poner una gota de color. En este caso, vamos a usar el verde. Este es verde limón de la colección de Swap Colors de Sabonet. Y esto ya está listo para proseguir con nuestro jabón. Vamos a verificar que esta capa que acabamos de poner ya se encuentre totalmente durita para que logre soportar el resto del jabón. Entonces, si no está totalmente durita, pues debemos esperar hasta que ella esté. En este caso, todavía está un poquito gelatinosa. Entonces, vamos a darle unos dos minuticos más para que no se nos vaya a estropear. Mientras tanto, entonces, vamos a continuar con el jabón. Entonces, lo que tenemos que hacer es mojar muy bien el espiral con alcohol. El alcohol, cuando hacemos jabón y vamos a utilizar dos jabones diferentes o dos tipos de jabón diferentes o una técnica en capas, por ejemplo, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que el jabón se adhiera al resto del jabón que estamos trabajando. Entonces, de igual manera, sobre la superficie de nuestro jabón que ya está enmoldado, vamos a poner alcohol y vamos con un palito de pincho a rayar un poquito la superficie de este jaboncito para que logremos una adherencia totalmente adecuada. Bueno, y entonces vamos a poner en este momento el rulito o los rulitos que ustedes hayan hecho en esta oportunidad. Pues yo hice tres rulitos que voy a colocar en la superficie de mi jabón. Y nuevamente vamos a colocar alcohol para ayudar a pegar muy bien estos jaboncitos al resto del jabón. Vamos a remover un poquito este jabón para que las semillas queden bastante bien repartidas por toda la superficie. Y nuevamente si hay burbujas, entonces con alcohol simplemente ponemos un poquito y ellas desaparecen como por arte de malla. Vamos a dejarlo acá un momento y mientras tanto vamos haciendo nuestra última capa. En esta última capa entonces vamos a utilizar nuevamente glicerina transparente y lo que vamos a hacer es colocar 30 gramos y colorearla nuevamente con el amarillo. Listo. Esta glicerina ya está un poquito reposada entonces acá nuestro asistente nos va a ayudar a ponerla 5 segunditos en el horno microondas y mientras tanto yo les voy a ir contando un poquito de las propiedades de las bases que hemos venido utilizando a lo largo de esta secuencia de programas. Ustedes ya conocen que manejamos la base blanca que es una base totalmente opaca hecha a base de aceite de coco. Esta base es ideal cuando queremos justamente lograr opacidad en nuestros jabones. También hay que decirlo que es un poco más limpiadora y también tiene más espuca. Luego tenemos nuestra base cristal que es con la que estamos trabajando este proyecto esta está hecha a base de aceite de ricino básicamente y es mucho más humectante que la de coco y tenemos la base de carité y avena que es pensada para pieles delicadas. Bueno y entonces ya aquí nos han alcanzado nuestra glicerina perfectamente caliente nuevamente lo que vamos a hacer es colocarle pues la esencia que hemos escogido para este proyecto que es la de coco lima para esta cantidad ya les dije más o menos unas 12 o 15 goticas son suficientes para que quede con un aroma muy muy delicioso. Nos ayudamos con una espátula vamos a terminar de disolver el color en barra que le hemos puesto en este caso es el amarillo y vamos a enmoldar esta última capa entonces lo que hacemos como siempre que hacemos técnica en capas es con el alcohol vamos a pegar esas capas y nos vamos a ayudar también con este palito de pincho vamos a hacer unos rasguñitos sobre esta superficie que ya debe estar dura cuando ustedes vayan a poner la siguiente capa y lo que hacemos es vertir toda nuestra mezcla hasta el tope si ustedes ven necesidad de atomizar un poquito de alcohol en la superficie porque le hayan quedado burbujas lo pueden hacer yo en este caso no las necesité entonces vamos a dejar que el jabón seque totalmente más o menos unos 20 a 30 minutos para poderlo desmoldar y proceder al corte bueno ya ha pasado el tiempo necesario para que nuestro jabón esté totalmente solidificado y vamos a proceder a desmoldar y a cortar entonces quitamos el papel vinipel que habíamos puesto y hacemos presión hacia la parte de abajo del molde para poderlo sacar y luego simplemente con un cuchillo o un cortador para jabón vamos a sacar en este caso podemos sacar dos o tres pastillas de acuerdo a lo que ustedes consideren yo voy a sacar en esta oportunidad dos pastillitas que me van a quedar más o menos de 120 gramos y así ha quedado nuestro jaboncito el día de hoy ustedes ya pueden pulirlo un poco entonces simplemente con el filo del cuchillo le van quitando pues la rebabita que queda o de pronto con algún pañito que ustedes tengan un paño suave van limpiando la superficie para que quede mucho más prolija, más bonita este proceso se llama pulir jabón pulir el jabón y se hace para que el jabón quede mucho más bonito mucho más prolijo, más limpio en los cantos es importante hacerlo para que el jabón se sienta más suave cuando lo usemos y una vez lo tenemos así es el momento de empacarlo el jabón debemos siempre tener un empaque primario en este caso se utiliza vinipel o plástico estrés en mi país, Colombia, pues lo llamamos vinipel entonces simplemente vamos a cortar un trozo de manera que cubra toda la superficie del jabón vamos a colocarlo y a estirarlo lo más posible para que nos quede muy muy bonito el terminado del plástico y nos ayude a conservarlo de la mejor manera posible importante hacer esto siempre que hagamos jabón de base de glicerina es importante cubrir nuestros jabones al final una vez estén fríos es algo que no podemos saltarnos esto nos ayuda a proteger nuestro jabón de elementos ambientales como la humedad, el polvo a protegerlo también y a conservar los aromas a que no se vayan perdiendo con el tiempo sino que se conserven y pues nos ayuda a de todos modos tenerlo mucho más higiénicamente guardado ya una vez lo tenemos así en la parte de atrás pues podemos ponerle alguna etiqueta o algún logo bonito y lo podemos utilizar inmediatamente ya sea para souvenir, para regalos o en nuestro cuarto de baño como jabón de uso diario o jabón decorativo entonces pues esto ha sido todo por el día de hoy amigos espero que les hayan encantado estos jabones tanto como me gustan a mí y que los hagan ya saben que todos los materiales los pueden conseguir en www.jabonesabonet.wordpress.com o comunicándose al 312-345-3252 esperamos que sigan sintonizando este canal Hogar TV Channel y que vean este video las veces que ustedes quieran en el canal mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y nos vemos en una próxima oportunidad Chau! Chau!